Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy es 5 Men, el día de la visión. En el 5 tenemos los cuatro elementos y al centro nuestro corazón, conectando con todas las cosas, con todos los seres. Men nos invita a tener esa visión que va más allá de las cosas y estar abiertos a recibir hoy toda la visión que podemos recibir y que divinamente nos corresponde. Para que esto que recibamos hoy realmente nos ayude a vivir la vida, a decidir quiénes queremos ser. Y en esta trecena, con Chuen, que este monito nos ayude a divertirnos, a gozar la vida, a unir nuestra locura con nuestra sabiduría. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?